Soy una nueva creación Aunque a muchos no les guste Cuando Dios llegó a mi vida Como tres días me compuse Yo ya vivía en un patio Oscuro y con muchas cruces Jesús me dio la alegría Para que ahora la disfruten Cuando me subí a cantar Se enfrentaba bien activo Con la botella en la mano Todo el tiempo amanecido Ahora quiero darte las gracias a ti mi Dios Por sacarme de donde estaba Y ahora soy una nueva criatura Cuando llegaba a mi hogar Siempre me ponía agresivo Y empezaba a tratar mal A mi esposa y a mis hijos No soy un hombre feliz Porque ahora por Cristo vivo Es la bendición más grande Que me cuida en los caminos Él es mi espíritu También mi mejor amigo Porque donde quiera que ando Le he quitado del peligro El que me da paz y amor Que está siempre conmigo Oh 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 Gracias.